Muy buenas a todos, soy Homer Loco y hoy os traigo un vídeo de Black Ops 2. Es el vídeo del reto Soy Dios. Para los que no lo sepáis, es un reto que puso Out Consumer. Este reto consiste en ponerse en 1 contra 9 bots, ¿vale? Recalco, bots, ¿vale? Estoy jugando contra la máquina en dificultad recluta. Y el reto es matar a 300 bots yo solo en 10 minutos. La única norma es eso, ha de ser bots, 300, 10 minutos y en el mapa de Nooktown. Vale matar con rachas, evidentemente. Entonces voy a intentar a ver si soy capaz de matar a 300 bots en 10 minutos. Ya digo, aunque sean bots en la dificultad más baja, son tocacojones, ¿eh? O sea, porque muchos llevan chaleco anti-explosiones, muchos llevan bazocas y todo. Ya he dicho, la única norma es eso, matar a 300 bots en 10 minutos en Nooktown. Así que vamos allá. Me he puesto de racha el Vsat, el Vtol y los perros para matar mucho. Vamos allá. A ver, a ver. O sea, esto es dificultad recluta, ¿sabes? O sea, vaya puntería se gasta el cabrón. Bueno, me he puesto silenciador también, ¿pa qué no? Mimando no sé por qué, pero a cuchilla solo. El objetivo es sacarse rápido las rachas y poder machacar. A ver, vamos a recargar. Uf, F4. He tocado a uno. Vale. Vamos a intentar salir de esta casa. Ahí. No. Cuchillo. Vale. A ver, de momento me han matado solo una vez. Coño. No, tío. Joder. Vale, Vsat al menos. O sea, ¿cómo he fallado ahí, eh? A ver si ahora con el Vsat es más fácil, porque sé dónde están. ¿Ves? Uno que lleva chaleco. Vale. Vamos a intentar sacarnos rápidamente el siguiente Vsat. Joder, cuánta gente. No, 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 no. ¿Ves? Otra vez a cuchilla solo, tío. A ver. Aquí. A ver. Uy, escopeta y con chaleco, tío. Es que los bots los ponen toca cojones, eh. Vale, ya tenemos otro Vsat. A ver. Lo tire. Vale, hay uno aquí. Uf. Tía. A ver, que no me maten. Que no me maten. ¿Dónde están? Míralo. Vale, ya tengo todo. Voy a tirar los perros. Y creo que me voy a poner ya a tirar el... El V-Toll. Tú mate aquí. Ay. A ver, me he puesto esta racha porque creo que es la que matará más. Estaba entre esto y el... Y el Lodestar. No me he puesto el Lodestar porque no es tan rápido. Creo que me han matado. A ver. El objetivo es que los perros los saquen de las casas y yo los mate con esto. A ver. Tiro cohetes. Ay. Se me mueve solo, tío. El V-Toll. Madre mía, ahí me lo tiran. ¿Dónde estoy? Ahí. A ver. Ya está, ya me lo han tirado. ¿Cómo me han encontrado, tío? Se habrán metido en la casa para cubrirse. Y me han encontrado. A ver. 59 bajas. Esto es chungo, ¿eh? Llegar a 300 bajas. No sé dónde están ahora. Me van a pillar. Estoy perdiendo mucho tiempo. Coño. Vale. Uvesat. Vale. Vale. No, no, no. Coño. Ha intentado acuchillar. Me cago en la leche, tío. Hostia. Es que son nueve, ¿eh? O sea, serán bots y estarán en dificultad fácil, pero es que son nueve. Nada. Joder. Ahí. Y mira que me he puesto el silenciador para que no me encuentren, ¿eh? Vale. No. Pa' atrás. A ver. A ver. Y no se muere, tío. No tengo 5-4. A ver. Me estoy quedando sin balas. Ahí. Saquito de carroñero. Enemigo abatido. Uf. ¿Qué dices? Joder. ¿Qué hace ahí, tío? Y disparando sin apuntar. A ver. A ver. Luego es... Hostia. Mira que cuando he dicho, voy a hacer esto. Digo... A ver. Sé que es difícil. Digo. Pero a ver. Será aceptable. Pero no, no. Es chungo, ¿eh? Hay que matar a muchos. O sea, mira, voy... He consumido ya la mitad del tiempo y no he matado ni a la mitad. Es que matar a 300, tío. Vaya manqueada. Y encima tengo el joystick roto, tío. Que se me mueve solo. Con la escopeta, tío. Esto es muy difícil. A ver. Yo tengo pensado hacer una especie de serie hasta que lo consiga. Decidme si queréis que lo haga. Que vaya probando esto hasta que lo consiga. Y si no, pues no lo hago. Ya está. Pero me gustaría conseguirlo, ¿eh? A ver. Es que son tantos, tío. Que, ¿ves? Me aparecen en la espalda. A ver. No. Hostias. Dificultad recluta, ¿sabes? Que tienen más puntería que yo. A ver. He visto a alguien por arriba. No. Joder. Es que he perdido mucho tiempo. He perdido mucho tiempo en general. Y... A ver. Ay. No. Joder. Es que son muchos, tío. Es muy difícil. No voy a llegar ni a la mitad, ya verás. Joder. Es que los bots los ponen cabrones, tío. Me los ponen con escopeta. Y me los encuentro de golpe. A ver. No mato a nadie. Por ahí se va uno. Hostia puta, tío. Con escopeta y con ligeras los ponen, tío. Es que saben cómo poner los guarros. El de la escopeta. Es que ya... Explosivos a punto. Por detrás. Ay. Me tiene que matar el de la escopeta, tío. Qué rabia. A ver. Y lo engancho arriba, tío. Qué gilipollas. A ver. Por detrás. Ahí, míralo. Qué dices, tío. A ver. Joder. Estoy manqueando mucho, eh. Yep. Conmocionadora. Ay. Es que no sé por dónde ir, tío. Están por todas partes, tío. Es que son nueve. Que parece que no, pero son nueve. Y aunque sean bots... A ver. Por ahí. A ver. No. Joder, tío. Si es que los ponen cabrones. Este es el que lleva el chaleco, creo. Sí. Mira, qué gracioso. Tirador eliminado. A ver. Estoy seco. Pero si había uno ahí. Corre, corre. Que va ni de coña, tío. Os lo he dicho. No llego ni a la mitad. Igual debería ponerme otras rachas que fueran solas. Tipo perros y enjambre. En vez del... Del U-Betall. O el Lodestard. Es que el U-Betall lo he usado muy poco. Flipo, tío. O sea, impresionante. Con el escudo, macho. El U-Betall lo he usado muy poco. El Lodestard sí que lo he usado más veces. Y estoy más acostumbrado. Tampoco es que yo sea alguien que se saque rachas en multi. Pero bueno. Algo me saco. ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? No, no, no. Joder. Amenaza neutralizada. Recargó. 38 segundos. Nah. Chicos, esto es muy difícil. Es muy difícil. Voy a recargar. Abatido. Esto es muy difícil. Y... Coño, si es que estoy rodeado. Otra baja. A ver. Más, ¿dónde se meten, tío? Polinesios. No. Nada. No lo he conseguido. ¿Cuántas bajas ha hecho? 129. Lo he dicho. No he llegado ni a la mitad. Y me han matado un montón. Igual debería probar... Podría probar uno con la escopeta. A ver qué tal. Lo único que tendría que acercarme mucho a la gente. Y... Y creo que tendría que cambiar también de rachas. Y ponerme algo que vaya automático. Y que no sea... El DroneSkull te iría tan bien. Bien. Porque me iría cubriendo. Pero no sé. Decidme si os apetece que grabe más cosas de estas. Y dadle me gusta. Y todas esas cosas. Y bueno. Hasta el próximo vídeo. Adiós.